¿Qué es el proyecto de la supervisión en sitio? Este proyecto nace de la iniciativa que teníamos de ir digitalizando la supervisión en sitio. Dado que el proyecto es muy grande en extensión, necesitábamos ir más rápido con todos los requerimientos que tenemos como área de construcción. Estamos utilizando un sistema de control novedoso para nuestros supervisores, ya sea para supervisar lo que son las estructuras de tracker, para realizar las no conformidades, realizar la punch list una vez que los contratistas entregan los trabajos y otra aplicación 100% para logística, en el cual controlamos la ubicación de los paneles. Esta herramienta de trabajo es pionera en él y nos está ayudando, en este caso, como etapa previa, a llevar control sobre las no conformidades y los pan links. Las no conformidades consisten en actividades que se están desarrollando y que no están de acuerdo a ciertos estándares y lo que se hace con esta herramienta es dejar una evidencia de lo que no está de acuerdo a lo que se está solicitando. Lo principal es que podemos hacer todo el trabajo ahí en terreno y eso nos ahorra mucho tiempo. Y nosotros estamos funcionando con la aplicación de supervisión mecánica. Esta aplicación se basa en la toma de datos que nosotros registramos en campo. Una vez haces la toma de datos, te desentiendes y automáticamente suben a la base de datos, por lo cual nos ayuda a agilizar la tarea. Digitamos en el palma de datos la posición y el defecto y el palma de datos nos da immediatamente este file aquí. Corregimos el problema regresando al sitio y el palma de datos nos da immediatamente el segundo file, que es lo que luego se llama la calidad, a los documentos de la calidad del proyecto. Con esto podemos darle una trazabilidad a los materiales. Se elabora una etiqueta en la cual se pega el inicio del tracker. Entonces ya que la etiqueta está pegada, nosotros pasamos con nuestra aplicación, en este caso la tablet, escaneamos el código de barras y automáticamente nos lo arrajan en un sistema para saber dónde quedó ubicado cada uno de todos los materiales aquí en sitio. Es una alternativa muy buena, positiva, les gusta esto, creo que ha sido una muy buena recepción por parte de los supervisores. Y esto, el trámite en sí es mucho más rápido, más expedito, más limpio. Ya no tenemos que imprimir planos, andar con documentos, sino que vamos y toda la información del proyecto está en estos equipos. Ahora ya todo lo estamos digitalizando, estamos yendo más rápido, estamos yendo más allá, estamos pudiendo lograr mejores resultados en un nuevo tiempo. Todo este proceso ha sido factible gracias al apoyo que hemos tenido del departamento de ICT constante aquí en sitio. Tenemos la necesidad de garantizar un mayor control de la obra y compartir informaciones en tiempo real con el team de obra y también con los contratistas. Desde el departamento de ICT siempre ha sido el objetivo ayudar a nuestras diferentes áreas de negocio a alcanzar la digitalización de sus procesos. Una vez esté depurada, se puede estandarizar y todo el personal, todos los supervisores pueden trabajar con ella. Con la experiencia que trae la gente que está trabajando en el proyecto, se están haciendo las mejoras que corresponden para que sea una mejor herramienta de trabajo. El próximo paso es utilizar esas aplicaciones en otros países por parte de otros compañeros, recibir sugerencias y comentarios para llegar a un producto estándar que se pueda utilizar en todos los países y en todos los sitios de construcción. Que la supervisión en terreno tenga todo esto y tenga estas herramientas que son modernas, creo que estamos marcando un gran paso. Agradecemos el apoyo de todos y cada uno de nuestros compañeros que hicieron esto posible y sobre todo el apoyo de ICT por entender las necesidades del negocio. Y hoy poder tener una aplicación que pueda ser utilizada a nivel mundial.